Esta empresa que les voy a presentar a continuación a mí me encanta porque tiene un componente social muy fuerte. Ellos promueven la inclusión financiera, sobre todo con el acceso a créditos a personas de estratos bajos de la población. Eso es Hacer Patria. Esta es la historia de Rappi Credit. Daniel Materón es el presidente de Rappi Credit. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa de negocios para que hablemos sobre esa historia. Juan, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y espero que lo que compartamos hoy sea de utilidad para el programa y para los televidentes. Daniel tomó la decisión en algún momento de su vida de dejar un empleo fijo, estable, por la incertidumbre de ser emprendedor. Y buscó también un socio que ya venía en el camino del emprendimiento. Vamos a contar sobre ese comienzo, Daniel. Claro, Juan. Así fue. Los proyectos de emprendimiento pasan por muchas etapas. En mi caso, había ya hecho intraemprendimiento para empresas de las que yo había hecho parte. Suramericana de Seguros, Liberty Seguros, trabajaba para una empresa productora de drywall en la costa. Y bueno, todo esto que yo había visto, consideré que era posible y que era el momento de empezar a buscar la posibilidad de construir un proyecto de empresa. Busco a mi socio, Juan Esteban Saldarriaga, de acá de Medellín, y le cuento que tengo esa iniciativa, esa idea. Y de una lista de muchas posibilidades, escogemos a RappiCredit. ¿Por qué RappiCredit? Por el impacto social que producía. Eran créditos destinados a los estratos 2 y 3 de la población que no tenían acceso al crédito. Esa era la idea. Y sobre ella teníamos que trabajar. Creo que hay algo bien interesante que es parte de esta historia y es cuando hay un listado de oportunidades y cómo se inclinan por una de ellas por encima de las otras. Y ahí Daniel me dice, lo que pasa es que hay algo como que es de intuición. Él lo denomina como de tripa. Hay algo que va más allá de que haya un plan de negocios o unas cifras que muestren que una cosa sea mejor que la otra. ¿Cómo es eso? Así es, Juan. Mira, los proyectos de emprendimiento exigen mucha rigurosidad en la ejecución, mucho apego a los datos, que los números nos digan si esto es posible o no es posible. Sin embargo, en las etapas tempranas y sobre todo en las industrias que no existen en nuestro entorno, la intuición juega un papel muy importante. Unas cifras muy generales le empiezan a decir a uno si esto es posible o no. En nuestro caso, la población, la clase media de este país ha crecido de manera importante y las personas que tienen acceso al crédito son muy pocas. Eso nos decía que Colombia era un país con oportunidades excelentes para desarrollar los créditos en línea. Bueno, Daniel, entonces ustedes sacaron una plataforma de créditos, pero en ese momento hay un nivel de incertidumbre que es muy alto porque uno dice, bueno, ya la saqué, pero ¿qué certeza tengo de que la gente efectivamente va a tomar mi producto y va a tomar mis créditos? Esta pregunta es muy importante, Juan, y es muy importante porque la manera como nosotros construimos el desarrollo de Rapid Credit es sustancialmente distinta a como tradicionalmente se hace. Nosotros queríamos hacer una organización desde los clientes hacia adentro y no llevar al mercado, a nuestros clientes, una propuesta desarrollada en oficina para ellos. ¿Qué implicó eso? Yo creo que fue de las experiencias más bonitas. El recorrer los barrios de Medellín y de Bogotá, viendo cómo las personas accedían a los créditos no formales, inclusive el gota a gota, cuál era la oferta de valor que llegaba a ellos, por qué se sentían cómodos haciendo esto, para de esa manera construir una plataforma que ellos pudieran sentir amigable, cómoda y fácil de utilizar. Daniel, en ese comienzo ustedes establecieron unos factores que eran claves para el desarrollo asertivo de la compañía de Rapid Credit. En ese caso hablaron de todo el tema legal, ese soporte, lo relacionado con automatización, tecnología, el cero papel y la sostenibilidad. Y hay algo que me gusta muchísimo y quiero que nos hable al respecto, es que ustedes seleccionaron un equipo de personas que sobre todo fuera intraemprendedor y responsable socialmente. Hablemos al respecto. La gente al final del día es la que hace que las ideas y los sueños de los emprendedores se puedan llevar a cabo. Uno puede tener la capacidad de contratar las mejores firmas de abogado, contratar las mejores empresas de desarrollo de tecnología, pero en algo que se tiene que tener cuidado y sobre todo en esta empresa que tiene un impacto social tan fuerte, es que los equipos sean socialmente sensibles. Para nuestra gente, para nuestros públicos, para nuestros clientes, el crédito que otorgamos es la solución a una situación de urgencia importante. Si el equipo no entiende esto, el desarrollo de la compañía, de la plataforma, de la velocidad para dispersar, de la facilidad para volver a pagar, no funcionaría en términos de lo que nuestros clientes necesitan. Y los equipos son los que hacen las compañías. En esto tuvimos mucho cuidado y todas las entrevistas de vinculación de la gente, en la componente de sensibilidad social era clave. Su talento era clave, pero la componente de sensibilidad social era fundamental. Daniel, ¿cuál ha sido la clave de ese crecimiento que ha sido muy rápido en muy poco tiempo y que además tiene un emprendimiento con un alto impacto social? Hablemos sobre eso. Juan, hay muchos elementos que pueden explicar el crecimiento de Rapid Credit, pero yo diría que la manera como se concibe la compañía es la que la hace diferente. Nuestros clientes, desde el principio, en las visitas que hicimos en los barrios, manifestaban dos elementos claves para creer en la compañía. Uno era la velocidad y el otro era la facilidad. Esas dos cosas son claves porque son créditos urgentes. Si no son rápidos, no cumplen con esa necesidad. Y lo otro tiene que ser fácil porque están basados en la tecnología. El 95% de nuestros clientes ingresan a través de sus móviles a hacer los créditos. Y eso implica unos esfuerzos porque mil modelos de celulares, sistemas operativos diferentes, implica unos esfuerzos tecnológicos para que esto sea fácil. Hay una necesidad en el mercado colombiano, pero no únicamente en el mercado colombiano. Latinoamérica toda está necesitada de una propuesta de emprendimiento fintech que haga inclusión financiera. Colombia es el tercer país de la región en emprendimiento fintech. Rapid Credit tiene una visión, no únicamente en Colombia, sino una visión regional. Y muy próximamente, yo creo que en un par de años, nosotros debemos estar ocupando alguna posición en los países de la región. Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa información tan interesante y la historia de Rapid Credit. A ti, Juan, y a todos ustedes por seguirnos y espero que esta información que les hemos compartido les sirva para el desarrollo de sus iniciativas y de sus emprendimientos. Muchas gracias, Juan. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo,